muy buenas amigos y amigas del canal monte de asfalto bueno hoy vamos a ver cómo pasar un archivo gpx en bruto directamente con el móvil a nuestro garmin o y si nos facilitan un enlace a wiki lock pues igualmente cómo pasarlo descargando a nuestro smartphone y pasarlo directamente a nuestro garmin para seguir la ruta así que vamos a verlo bueno en este caso en concreto es un claro ejemplo real donde mañana tengo que asistir a una prueba y el organizador pues nos ha mandado un correo electrónico con los archivos gpx de la ruta el track directamente como archivo adjunto y aparte también nos pasa un pdf con información de la ruta donde nos dirige a la ruta a wiki lock así que vamos a ver los dos casos en este caso en concreto bueno en primer lugar recomiendo 100% si tenemos él el track descargándole porque aunque sea una marcha que está señalizada a la perfección etcétera hay algunos factores que se escapan de la organización pues algunas pérdidas de las balizas por condiciones meteorológicas por sabotajes etcétera entonces recomiendo 100% llevar siempre el track vale en este caso como ya digo directamente nos mandan correo electrónico hay organizadores que lo suelen hacer otros que nos tenemos que buscar un poco la vida el archivo en bruto directamente adjunto pues le damos aquí nos salen con que queremos abrir de en este caso con la minconet tenemos que decir el tipo de ciclismo que es en este caso de montaña nos sale el mapa y un poco de información que lo me traje altitud lo que vamos a hacer aquí es cambiarle el nombre para tener los logos localizados vamos a hecho hecho y en estos tres puntitos enviar al dispositivo como lo tenemos apagado cuando volvamos a sincronizar se enviará solo vale ahora vamos a ver el caso desde wiki log ya digo aquí también nos ponen un pdf con la información varia de la ruta y la altimetría de recorrido y demás y enlaces a wiki log en este caso no es enlace directo pero bueno podemos copiar que le pegamos en nuestro navegador y vamos a él aquí ya le tengo el traje en concreto tenéis que iniciar sesión en vuestra sesión de wiki log ya sabéis es gratuito hay una versión premium pero para estas cosas con la que gratis vale esa descarga archivo el track original de todos los puntos y descargar una vez que se haya descargado nos saldrá aquí para abrir igual que antes abrimos con garmin connect decimos que es lima montaña cambiamos el nombre como antes y le vamos a poner aquí la coletilla de wiki log para diferenciarlos aunque es realmente el mismo hecho tres puntitos enviar al dispositivo como no está conectado cuando le sincronicemos se cargará vale pues vamos a poner nuestro garmin y sincronizamos bueno abrimos garmin connect arrancamos garmin sincronizamos y esperamos a que sincronice un ratito nos va diciendo que está completada la descarga pero hasta que no se ponga el circulito ese en verde no ha acabado con todo vale ahora navegación trayectos trayectos guardados y aquí los tenéis para seguirle pues pinchamos y ahí si estamos en el lugar en concreto pues nos dirá que si queremos iniciar el trayecto o navegar hasta el trayecto y a salir así de fácil chavales venga un saludo hasta el próximo y 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